FESTEJO FITNESS FIESTA Y FESTEJO FITNESS? FESTEJO FITNESS 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 bien, llamémosle, porque básicamente, generalmente cuando estamos por llegar a las fiestas, lo que nos pasa es, uh, estoy haciendo dieta, uh, estuve progresando en el fitness, estuve cambiando mi cuerpo, y ahora se abre una posibilidad que estuve como reprimiendo, veo que todos la están relajando, claro, todos la empiezan a relajarnos, y es como el estado mental de decir, pará, estoy viendo esto como un premio, de decir, ah, ahora por fin puedo disfrutar, por fin tengo la posibilidad de darme los gustos que siempre quise, y me estuve mal viajando, o lo veo como, apa, hay comida que está buena, la puedo comer, pero yo sé que es lo que quiero, yo sé cuáles son mis objetivos, yo sé hacia dónde estoy yendo con el fitness, y me voy a organizar de cierta forma para seguir progresando y darme esos gustitos, y obviamente que ahora vamos a hablar de diferentes formas de encargo de mejor forma, pero no verlo como el premio, por fin, al fin, llegó el momento, vamos, sino como, che, ah, hay comida, reunión, copado, puedo darme un gustito, pero mi enfoco mental sigue estando en exactamente lo mismo que es cumplir mis fucking objetivos fitness. Porque es muy importante también la charla interna que tenés con vos mismo, cada vez que pasan esas cosas que, 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 dependiendo de la charla interna que tengas, o sea, la acción afuera puede ser la misma, pero dependiendo de la charla interna que tengas con vos, al otro día, o durante el resto de tu vida, que puede pasar tranquilamente, te va a afectar, o sea, vos podés comer una cheesecake, darte el gusto, pero si en la charla interna te estás diciendo qué mal que, qué mal que la estoy haciendo, pero bueno, eh, no puedo conmigo, o no, o no, o no, no lo podía evitar, ya fue, eso es algo que te va a setear y para, para el futuro te podés llegar a pasar en más situaciones de la misma forma, y además también lo que te terminás diciendo vos mismo de cómo yo me veo una, como una persona que no puede estar, eh, teniendo suficiente fuerza o voluntad como para resistirme a esto o lo otro, en cambio, la otra forma de verlo también puede ser, bueno, me organizo, eh, esto es algo que me quiero dar, no me voy a arrepentir de esto mañana, eh, y tranquilamente lo podés hacer, eh, no es fácil, porque también es, bueno, ¿de qué no te vas a arrepentir? Por ejemplo, a mí puede pasar, bueno, puedo comer 400, 500, 600 calorías más, digo, la verdad que valía la pena, o sea, colgué, me pusieron un fucking helado con baileys acá y es como, eh, se me complicó, entonces, eh, digo, bueno, la verdad que vale la pena, esta es una situación en la que, no, no, no me voy a mal viajar, y chao, y no me hago, al otro día estoy lo más chillo de la vida, no es que me levanto y salgo a correr y estoy mal viajando porque me voy a volar el espejo, y, y empiezo una dieta ya instantánea que me dura hasta 31. Aumentás 3 kilos, boludo, te ves en el espejo y ya parece que aumentaste 7 kilos. Y no de gains, para nada. Eso es clave para mí, eso es clave para mí, el tema de la, y algo que me re costó, me re costó hacer, el tema de, no, es re fino, es re fino, porque si, si, si entramos con el frame mental de, no, no me voy a mal viajar, este, no pasa nada, aunque le haya cagado, no me voy a, bueno, entonces ya, medio que te estás dando el espacio para decir, bueno, la voy a cagar, a la bosta no, 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 después no me interesa. Pero si entender, tener la capacidad mental de decir, loco, mañana, cuando llegue ese día, en ese momento, ya está, ya pasó, sigo, no, no me quedo atado a eso. Eso, es bueno, eso, no sé si nos vamos de tema acá, este, pero es, en el fitness es, para mí, una de las cosas que más me hizo cambiar, fue como una intención después, es decir, bueno, si la cagaba, no me, al otro día me mal viajaba y era, no me interesa, como esto, sigo esto, quizá me como un entrenamiento, o la cagué, lo reconocí, lo acepté, me quiero a mí mismo, porque nos odiamos en ese momento, me quiero a mí mismo, me acepto con los errores que tengo, y eso es mucho de self-awareness, de, ¿cómo decirlo?, de autoconocerse uno mismo y reconocer que tenemos fallas, fallas, este, cositas que quizá queremos mejorar y aceptarlas y quererlas, eso es clave, clave, y al otro día, seguir, pum, firmes con lo mismo, con lo mismo, con el mismo frame que teníamos, y eso es parte también de el, este, este, este planteo que para mí es clave también, el decir, no, lo que hacemos o los resultados que estamos teniendo, lo que nos está pasando, las situaciones, no nos definen a nosotros, nosotros nos, todo el tiempo nos estamos definiendo, yo soy la persona, que esto lo hablábamos en el video, yo soy la persona que sigue, yo soy la persona que come de esta manera, yo soy esto, y si una vez la cagaste, no, no, no quiere decir que sos eso de atrás, sino que la cagaste, tenemos ese, ese, esa pequeña, esa pequeña cosita a mejorar, lo aceptamos, pero seguimos con el frame mental, y es un juego que es convencerte, 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 reafirmarte, reafirmarte, y eso para mí fue un cambio, puf, así gigante, dentro del, ¿y cómo crees que es la única forma de hacer ese cambio? Bueno, no sé si hay una única forma, recién terminada, esa, la pregunta. Y son esas, yo creo que es tratado a muchas cosas de, de, no, no solo del fitness, ¿no?, como el fitness es tratado a muchas cosas, a muchas cosas de, de la vida que te van, es lo mismo que, bueno, me fui mal en el colegio, en un estudio, tiro toda la bosta, es como, todas esas cosas, este, también, también pasa mucho, bueno, este, es bomba, pasa mucho por un tema de, de que cuando, para mí, cuando, desde, desde chicos, cuando nos vienen educando es, muy bien, muy bien, buenísimo, sos el número uno, muy bien, todos, a todos, desde pibes nos dicen eso generalmente, lo estoy generalizando, pero a todos es como, me estás haciendo pasar vergüenza como papá, dejás de hacer eso, este, pero es típica, es como, muy bien, muy bien, buenísimo, está todo perfecto, y cuando, cuando te mandás alguna es, bueno, vamos a ver, y, y cuando pasás ese momento de, de, ya no tenés más, 8, 10, 12 años, y te enfrentás con la posta, de, a la gente no le interesa, este, si te sacaste un uno, te van a poner un uno, si te, si comiste de más, comiste de más, no está todo bien, tenemos un choque muy fuerte de realidades de, ufff, pum, ahora de repente, la gente no me está aplaudiendo, no me equivoco, no me está aplaudiendo. Se han reforzado tres meses y tampoco, viste, es como. Un año, dos años, tres años. Es más, cuando, cuando empezás a hacer algo, como que te empezó a salir, te salió más, creo que es peor, como que ahí más te boludean todavía. Literal, literal, y es como la cruda de decir, esto es fuerte también, otra bomba, pero es, a la gente no le importa. ¿Cómo estamos? Estás libaniándole. Este, a la, a la gente, no es que no le importa, pero no le importa, en el fin y al cabo, vos sos, vos sos, este, el único, nosotros somos los únicos que podemos, este, no quiero decir confiar en nosotros mismos, pero es como, no, es nuestro, nuestro fucking camino, nuestro fucking camino, a los demás no le importa, no es que a tu vieja no le importás, a tu vieja no le importás, a nuestra familia no le importamos, a nuestros amigos, pero en el fondo, cada uno está preocupado por la vida de cada uno, entonces, media pila, cada uno es a cada uno, por las cosas que hace, y hay que seguir metiéndole, 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 metiéndole. Para ir cerrando, vamos, iré a tips, eh, eh, prácticos. Vamos a cerrar con, con tres tips, haría un, un uno y uno, de, de lo que creemos que más, más nos sirvieron a nosotros, y no solo a nosotros, porque hay veces que viste y decís, uh, hay un tip que me sirvió solo a mí, y sé que si se lo doy a otra persona no le va a servir, y, pero otros que sí sabés que, que quizás les pueden, les pueden venir muy bien. ¿Empiezo? Sí, si te viene. Eh, bueno, personalmente, sí, por favor, uno, uno que es clave para mí es, voy a decir cómo lo encargo yo del tema de Navidad, y, y creo que hay, hay, hay valor en esto, es, uno, generalmente, nunca como, eh, cosas de, eh, guarniciones de hidratos de carbono pesadas, nunca como esa ensalada de papa con, más si tiene salsas, cremas, mayonesa, este, ensalada rusa, todas esas cosas, genera, muy raro que las coma, me enfoco mucho en, todo lo que sean proteínas, me gusta la pavita, me gusta, este, si hay, este, jamón crudo con, con melón, me vuelve loco, esas cositas, si las como, y evito todo lo que sea, salsas pesadas, este, crema, así evita el tonelo como con, con menos salsa, eso por un lado, sería, evitar, este, las, las cremas pesadas, o reducirlas al máximo posible. Reservate para lo que importa. Y ahí sí, me reservo potente para el fucking postre, que eso es, ahí como de todo, o sea, ahí como de todo, o sea, no hay, no hay cosa que uno pruebe, tipo, colitos de dulce de leche, este, cheesecake, tortas, si hay algo como muy, muy común, que digo, bueno, no vale la pena, generalmente lo termino comiendo, este, pero me enfoco en los dulces, entonces, es como, yo lo que hago es, me enfoco en los dulces, como fuente de hidrato de carbono, por eso como mucha ensalada, este, sin aceite, tipo, lechuga, este, rúcula, etcétera, 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 tomate, no tanto tomate, sino más que nada hojas verdes, y sin proteína. Y eso es básicamente lo que me enfoco. Entonces, si lo tuviera que resumir es, enfóquense en una fuente de hidrato pesada, o reconozcan que tienen que meter mitad de las guarniciones y mitad de los dulces, no pueden hacer full uno, full otro, porque está en el horno. Sí o sí. Este, entonces, bueno, eso sería el primer tip. Genial. Bueno, mi primer tip, que me sirvió mucho, porque soy una persona que le gusta comer cantidades, sobre todo, o sea, me acostumbré, familia, con juntadas a, bien, bien, no sé cómo te habrás llevado vos con las juntadas alemanas, pero imagino también medio que, jeje, que heavy la cosa, pero con, con familia así media tana, es cada, cada, cada diciembre, cada vez que hay una fiesta, se complica bastante, por decir otra cosa, y uno tiene que aprender a, a, a ver cómo hace para guiarse, y, bueno, me pasaba que, que estaba, que me acostumbré a comer mucha cantidad y estar mucho tiempo en la mesa y en la sobremesa, y obviamente, si no elegís bien lo que vas a estar comiendo todo, toda esa cantidad y por tanto tiempo, se te va a complicar un poquito. Así que, si te identificas con, conmigo, de que soy una persona que le gusta llenarse mucho, más en las fiestas, esto es clave, es básicamente, agarrá todo lo que puedan ser vegetales o ensaladas, tenelas de todos los colores, todo, viste, ahí es cuando, no sé si, si tenés una mamá que te quiere mucho, o, o, o una tía que te ama, algo así, es como tía, por favor, esa, también, no sé, no sea, tipo, sea inteligente, pedíle alguna comida fitness que sepa que ella hace bien, que le va a encantar hacerla, si no, hacete la voz, tampoco es tan complicado de hervir, algunas que otras verduras, tenelas bien preparadas, un zapallo relleno con vegetales, viste algo que te, es verdad, te va a llevar un poquito de tiempo, pero bueno, tampoco es la locura, es más, te podés mandar tu plato fitness, es más, tenemos un montón de plato fitness, te podés fijar en nuestro canal de YouTube, más allá de eso, comer muchas ensaladas y comer vegetales es algo que te viene genial, no levantás la insulina, el azúcar en el sangre te va a subir mucho más despacio, vas a poder digerir mucho mejor y no engordar, así que eso sirve muchísimo para, para las fiestas. Y última que diría, este, es, fíjate eso, del pepe, cheto. Última que diría, es el tema de entrenar. No, era... ¿3? ¿Cuántos vamos? No, no, es uno, 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 tipo, 3 y 3. ¿3 en total? O sea, 6? Sí. Ah, me estás comprendiendo acá. Siempre. ¿3 y 3? Hubo Paxal. Este, unos, uno más sería entrenar, 100%. Antes de, antes de comer, meter un entrenamiento si es posible de fuerza y después un poquito aeróbico, también, y si se puede, si hacen gimnasio, que sea pesado. Día de espalda, día de piernas, este, puedan hacerlo. Vale, dejamos el link acá para los que nos vean en Youtube, que se puedan dar el entrenamiento que más los maneje y meterle a ese pesado de ese día en especial. De una, de una. Es clave, clave. Y eso, bueno, y después, esto sería otro tip. Así que eso, clave. Entrenen y después de comer, después de comer viene la gira, así que está complicado. ¿Por qué decir que estamos en entrenamiento antes? Básicamente, porque van a gastar energía. O sea, simple, simple y conciso. Si ustedes gastan energía, van a, por ejemplo, en el día gastaron dos mil y pico de calorías, tres mil calorías, y si después consumen en total en el día tres mil calorías, van a estar bien. Entonces, si meten calorías durante, consumen calorías en entrenamiento, al final del día van a, esas calorías que van a estar comiendo en la, en la cena, las van a poder estar usando, de cierta forma y no acumulando como graso. Bueno, ya que estoy, me he hecho el segundo tip, que era, era, era bastante parecido, y lo único que le digo es que, que no sé por qué, no sé si tengo eso, pero me gusta, no sé por qué, andar cumpeado por las fiestas, no sé, como que, ya, ya tipo sale, ese, 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 no sólo cumpeado de, de físicamente, sino cómo te sentís después de entrenar, que sentís como que estás en un estado de, puedo agarrar y saltar esa pared, como si nada, no sé, me gusta esa, esa, esa energía que sentís cuando, cuando entrenás, entrenás a alguien, no, que tipo entrenaste y te mal viajaste y tuviste, que te bajó la presión, pero, no sé, así es, es como un agregado de lo que decía Fede, que tiene toda la lógica en el mundo, y bueno, por la parte ilógica, me gusta acotar eso. Tercero. 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 . 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 nos están encontrando por Facebook. Sí, sí, obvio, siempre. Tengo todo. ¿Cómo le podés decir a una persona que nos encuentre por Facebook? Que gente era WAPAC, man. WAPAC Fitness, nos buscás en WAPAC Fitness y nos encontrás, así de simple. Genial. Bueno, un... Madre mía, están pasando las fotos, a veces ponen Snapchat también, WAPAC Fitness, intentamos ponerle a todos los medios sociales WAPAC Fitness para que sea bastante simple e intuitivo. Bueno, este es uno de esos tips personales que dije que no iba a decir, pero ahora que me lo pongo a pensar, quizás le sirve a alguien, es el hecho de que soy una persona que, cuando come, o sea, estoy en las fiestas todo, tengo que vivir, o sea, tengo que vivir la movida. No puedo estar metido mucho en una conversación con gente, sea quien sea, y estar comiendo a la vez, y más si es una súper comida. Yo, personalmente, al momento de comer esa comida, no le hablo a nadie. Me sirve muchísimo porque puedo disfrutar de la comida del momento ese, estoy concentrado, quizás hago mal viajar a alguien, o sea, si me hablás, no es que tampoco voy a estar como en un termo afuera del mundo, pero me sirve mucho concentrarme en la comida y más en un ambiente que hay tantas distracciones y están todos hablando. Personalmente, me concentro en la comida, no hablo, lo disfruto y después hago un parate, porque normalmente, viste, no es que te servís un mega, re mega plato, sino que es como que vas picoteando, entonces comes 10, 15 minutos para hablar, qué sé yo. Bueno, llegó, llegaron las costillas, llegó lo que sea, volvimos al asunto, viste, back to the business, y bueno, me voy guiando así, me sirve muchísimo por lo que si no, te pasa que te serviste tremendo plato, estabas re metido en una conversación, pasaron 15 o 20 minutos cuando te diste cuenta, te comiste el plato, ni te acordás de lo que me conversaste, porque seguro fue una... puede ser que estés hablando de cosas importantes en Navidad, no sé. Cuestión, te terminaste comiendo mil calorías, lo que sea, ni te diste cuenta, y obviamente ahí es cuando empezás a hablarte con vos mismo y empezar a decir, bueno, cómo me puedo justificar para encontrarle un sentido al postre y qué sé yo, porque es como que te quedas un poco manija de que te comiste tremendo plato y ni te acordás, así que personalmente me sirve muchísimo. Sería entonces... Focus on the business. On the food business. Este... Último tip que tiraría... Este... Llevar a cuenta de lo que están comiendo. Clave, 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 clave. Mal. Este... Si no, se van las calorías en dos minutos. En dos minutos puedes comer cuatro mil, cinco mil calorías sin darte cuenta, así que contar lo que están comiendo, cuantos platos vienen, hacer como un scan así de la situación y decir, bueno, me podría comer tanto de esto, tanto de esto, porque si no, empieza... Ya es de la picada, o sea, si empiezan a picotear, tienen uno... ¿Cómo se llaman las movidas que tienen chocolate y nuez adentro? Chocolate y nuez adentro. Bueno, los típicos snacks de fin de año, de Navidad, que tienen chocolate, nuez y todo eso. Esos son los ferreros acollas, que tienen... Si, esos son unos, son unas movidas de chocolate, están buenísimas. Si, igual la... Este... Antes está la picadita del asado a las cinco o seis de la tarde, están todos chileándola, mientras hacen el asado... Claro, si, si. Bueno, en casa pasa el mismo. En mi casa está todo. O sea, en mi casa es tipo ahí... Salame, chocolate... Yo te adelanto la cheesecake. Más o menos. Entonces, este... Si empiezan a picotear sin tener conciencia de eso, ya en la picada... No los quiero asustar, pero pueden estar metiendo 1500 calorías así. Si tenés que comer, para mantener el peso, 2500 calorías, y es ya de noche, ya comiste durante el día, y además, todavía te queda la comida, todavía te queda el postre, seis, 7000 calorías van tranquilamente. Entonces, sean conscientes de eso, y sean conscientes también que durante el día, antes, este... Coman, este... Ensalada, coman... Coman... ¿Cómo decirlo? Si son usuarios en WAPA, que nosotros armamos el día especial, pero... Coman... Astún, este... Ensalada, este... Un poquito de pollito, coman las típicas comidas... Hay un video viejo de Fede, si quieren ver de cómo... Vale, es verdad, es verdad, es verdad. Coman cosas que... Está muy cambiado, a ver, quizás no lo reconoce. Este... Coman cosas que no... Que no los malviajen para el final, que ya metieron 3 lucas de calor... 3000 calorías, y aparte después van a terminar comiendo. Así que... Sí, totalmente. Estamos. Ah, y un pequeño bonus, que es algo que creo realmente... Creo que si te llegas a pasar un poco con la comida, en la cena, sobre todo el postre, no es mala idea, para nada salir a bailar, o juntarte con amigos, después, lo que sea, mucho mejor a quedarte durmiendo, en esa situación especial, porque más sobre todo con el otro día... Si puedes escabidas, no. Claro, tampoco... No, ahí es como... Te voy a buscar tu casa y te pego una cachetada por atrevido. Pero sí, es muy importante... Nada, si podés moverte una, dos horas, ni hablar un poco más de tiempo, te viene perfecto. Mucho más que irte a dormir y ya, tipo, todo eso que metiste en tu cuerpo, como que decimos, bueno, ¿dónde lo meto? Te tengo que hacer engordar. Es como que tu cuerpo te dice... Hice lo que pude, pero me metiste en una situación que no podía hacer nada. Así que eso es para tener en cuenta, organizen una movida ahí... Sí, al final del día es, o sea, ¿dónde vamos a tener el foco? Pues si queremos picar, picar dulces, comer, postre, escabiar, ya está, o sea, no hay forma de meterlo, no hay forma de meterlo, no existe una posibilidad fitness de decir, no, lo voy a manejar para acomodarme y sí, podemos comer un poquito de esto, podemos comer, pero en el fondo, al final del día es, si tenés el foco en que querés todo eso, de todas las fiestas, quiero el escabio, quiero esto, quiero esto, quiero esto, entende que no va a pasar que puedas cumplir con las calorías, no va a pasar que puedas ir progresando ese día. Después sí, trata de seguir al otro día y mantenerte, ¿no? Pero no va a pasar, entonces donde tengamos el foco, al final del día se va a notar en las fiestas. Esto es todo. Esto es todo. Esto es todo. O sea, muchas bombas por hoy. Sí, sí, creo que ya hicimos un poquito de quilombo y... Eso sí, cualquier cosa, como recién nos hablaban, le mandamos un saludo a la gente de Snapchat, que también, como decía, es Wopac Fitness, nos habló ahí Pedrito, que está metiéndole con todo, y bueno, también nos pasan comidas, todo, y la verdad nos vuelven un poquito locos. Pero, un saludo a la gente que nos está viendo y como les decía, que puedan tranquilamente mandar un comentario, escribirnos, plantearnos temas, dudas, también Bauti, Sinque, ya no... La otra vez estábamos hablando y me planteó el tema de cómo hacer con el tema de la falta de motivación y los festejos, que bueno, un poco lo tocamos, pero no... ¿Los festejos, la gira? Más gira, sí. Que todavía no estuvimos muy metidos, pero bueno, esas cosas se van a hablar, no sé si las estamos colgando, pero bueno, hay muchas cosas para hablar. Así que nada, os pido por hoy. Esto es todo. Media horita de libre. Tiramos la Wopaquera. Esto es todo. Esto es Wopac. Hasta la próxima. No tenemos noticias para la gente de YouTube. Pensá que siempre se queda viéndonos ahí, mientras cortamos el libro. Go for it, my man. You can go for it. ¿Algo tiene que ver? No, 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 no. Bueno, alguien se está yendo para Estados Unidos y va a estar... O entonces yo también voy a ir a Estados Unidos. Ahí, todo metido en el medio de... ¿Cómo se llama? La caotaje en el avión ahí, todo en el viaje. En las ruedas, viste. Un kilo de medio. Todo ahí.